También vamos a hablar ahora de una historia llena de inspiración, llena de superación, porque a veces los fenómenos naturales tocan la puerta de alguno de nosotros y son de esos eventos fortuitos que no podemos controlar, pero sí la actitud con la que afrontemos esos desafíos. Sí, la naturaleza es impresionante, así como nos deleite, nos asombra con sus paisajes, también nos muestra su furia, sobre todo cuando los seres humanos hemos intervenido de alguna u otra forma. En el caso de Octavio fue una inundación lo que hizo que perdiera absolutamente todo lo que había trabajado, todos sus bienes materiales, pero vamos a ver la fortaleza de un hombre que supo que podía salir adelante, que siempre había esperanza, que había algo más allá y él nos va a contar cómo fue que transformó su vida. Vamos con información importante de lo que a este momento ocurre prácticamente acá en Zona Norte en varios puntos. Siempre estaba acostumbrado a cubrir sucesos, normalmente uno trata de solidarizarse cuando va a hacer este tipo de notas. Nunca pensé, eso sí, que fuera yo, uno normalmente ve estas cosas cuando ven noticias o cuando está ahí uno dice qué lástima la gente, pobrecita, pero nunca se imagina que tiene que pasar por eso. Realmente fue muy difícil, realmente uno no se lo imagina. Yo recuerdo que cuando se vino el agua, porque era una quebrada que pasaba como a 300 metros, si ustedes ven la casa parece increíble que se ha inundado. Cuando nosotros vimos el agua venir, mi esposa y yo, que hemos tenido mucha fe en Dios, nos agarramos de la mano y empezamos a orar y le dijimos, Dios, no llega esa agua aquí a la casa, no llega. Y el agua llegó. Como vemos hoy, la situación es bastante complicada, ven ustedes. Y uno a veces hace a salir a cubrir noticias, pero en esta ocasión no hay nada que salir a cubrir si la noticia la tengo aquí en mi casa. Al momento de las inundaciones de Aguasarcas en el 2022, Octavio, quien es músico cristiano, tenía el sueño de grabar una canción, algo que parecía truncado ante las pérdidas económicas. Le dije a mi esposa, voy a grabar esto. Y realmente fue un esfuerzo grande, porque yo le dije a ella, vamos a empezar con la planta al día, yo me apoya. Y ella siempre tan anuente me dice, ya ahí, éntrele. Entramos con la plata del diario prácticamente esa semana, para muchos era irresponsable. Pero bueno, así son los sueños, ¿verdad? Y ella me dice, dele para adelante. Pero la vida da segundas oportunidades. Y Tavo supo aprovecharla con su tema, Amor del Bueno. La canción Amor del Bueno, en realidad, tengo que ser bien honesto y dar gracias a Dios por todos los talentos que uno tiene y más se los debe a él. Viene a hablar de ese amor del bueno, que es un amor de Dios. Y curiosamente uno puede decir, mira, acaban de pasar inundaciones, de que se les dañe el carro, se les dañen las cosas de la casa, de que tenga uno u otro problema. Siempre uno ve el amor de Dios, nunca nos faltó comidita, nunca nos faltaron las cosas. Entonces habla de ese amor del bueno. Yo estoy temiendo ya por el carro. ¿Dónde están las llaves del carro? Es en las adversidades que Octavio, quien es locutor, tiene la habilidad para componer, eso sí, siempre apoyado por su familia. En la radio yo empecé con 15 años, con un programilla, en una radio que me dieron apertura, en Radio Cultural Hospital. Pues ahí me ayudó, digamos, a romper el hielo, estudié locución. La radio me ha permitido conocer música, conocer de música, tener un oído, por decirlo así, musical bueno. Para Octavio, la música es el reflejo del amor por su familia, que lo motiva a luchar. No importa el momento, qué tan difícil sea, la verdad es que mientras nosotros tengamos presente que tenemos ese amor del bueno, como me gusta decirlo, que nos enamora, que nos conquista, vamos a poder salir adelante. No importa la circunstancia, no es una solución dejar todo botado, salir corriendo, siempre ese amor del bueno nos va a apoyar y nos va a poner amores de los buenos a la par de nosotros para ayudarnos a salir. Está muy linda esa canción, Octavio, sobre todo, que usted le pueda dar esperanza, luz a las personas que han pasado por situaciones similares, o que en este momento están con una dificultad económica, que están sin empleo, que de pronto, no sé, están pasando por un momento de turbulencia. Pero cuando usted habla de que usted pasó por ahí y que todo va a salir bien, de alguna forma todo va a salir bien, yo sé que es darle ese empujoncito que muchas veces necesitamos para seguir avanzando. Y qué bonito también cuando vemos que el arte es utilizado para seguir adelante, para seguir caminando, para inspirar, para mover corazones. Lo digo porque cada quien, bueno, tendrá una manera de expresarse distinta. Hay gente que lo hace a través del baile, hay gente que lo hace a través de un cuadro, de un retrato, del canto, de algún instrumento. Bueno, hay múltiples maneras de expresar arte. Pero qué bonito, insisto, cuando se utiliza para dar un paso más, ¿verdad? Para inspirar. Y lo digo y lo voy a decir así, a calzón quitado. Ahora vemos que hay ritmos que son muy pegajosos, ¿verdad? Porque lo son, hay que decir las cosas tal cual. Pero cuando uno escucha el trasfondo, todo es agáchese, que aquí, que venga, que para acá, que aquí, que allá, que para acá, traca. Que felices los cuatro. Que felices los diez, ¿verdad? Y uno hasta se queda así, ¿verdad? Un poco asustado. Pero cuando uno ve que las letras de las canciones y que el arte en general se mueve para inspirar, yo creo que eso es digno de aplaudir. Así que, Octavio, qué bueno que usted logró transformar esa situación convulsa para inspirar a otras personas. Muchas felicidades. Ay, así es. Que todo se transforme, que todo ese dolor se transforme. Esa es la misión que tenemos.